Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos los españoles. Quiero dedicar los primeros segundos a las víctimas del terrorismo en Sri Lanka, han muerto dos españoles. Descanse en paz y un abrazo para su familia. Pero estamos hoy aquí en este debate, señores, de milagro. El señor Sánchez lleva una semana intentando que no se produzca este debate, intentando evitar que la tele pública haga un debate para todos. Por suerte, la democracia se ha impuesto. El señor Sánchez, la señora Rosa María Mateo, directora de esta casa presidenta, han intentado que no se produzca el debate. Debería dimitir la señora Mateo. Y el señor Sánchez debe saber que esta casa no es suya, señor Sánchez. Es de todos los españoles porque la pagamos con el dinero de todos. El señor Sánchez no se conforma con colocar a dedo a la presidenta de Televisión Española. Lo ha hecho en correos, lo ha hecho manipulando el CIS, lo ha hecho colocando amigos y enchufados en empresas públicas, hasta 500 cargos. Pero además ahora quiere indultar. Lleva en la frente la palabra indulto para indultar a sus socios separatistas que han dado un golpe de Estado. Yo no quiero indultos, yo quiero justicia, que se cumplan las sentencias si son condenatorias. Pero tengo una buena noticia para todos los españoles. Vamos a ir a votar, podremos enviar a la oposición a este gobierno y habrá un gobierno de cambio que recupere la dignidad para todos los españoles.